Tengo께 Pretty Rata este año por corte Dome estás la liga Tengo께 Pretty Rata este año por corte Depende de La Liga Tengo께 Pretty Rata este año por corte Con lo que me fulgo para clas Con lo que me fulgo para lo que me fulgo para lo que me läuft Dome tú Y aunque haremos la semana enorme en el fila en tu ser vista Ese dura en cuenta mis de danza. Nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero… ¡Oh! ¡Me quiero, me quiero! Nunca me quiero, me quiero, me quiero! Y a mí la gente que el sigue mirando al estilo que sigue horrible Que ahí está shocando, ríendo, vanando sonidosque me ven La gente la pinta se pone, Ahora que ahora no se acaban los cervejos de la mente Y no quiero que así que los束as Ay, la gorda, ay, la gorda, para toda la gorda que le gusta chingar. Ay, la gorda, tu, 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 tu.